Tu mañana, by Cachicha. Señores, muy buenos días, buenos días a todos nuevamente, buenos días a todos los interactivos que están con nosotros, a los amigos del chat, tanto de YouTube como los que están sintonizando ahora mismo la emisora noventa y uno punto siete, La Roca, a través de este programa Tu Mañana, by Cachicha. Señores, mañana, se cumplen ciento setenta y siete años de nuestra independencia nacional. Ciento setenta y siete aniversario de nuestra independencia. Yo quisiera hacer algunas preguntas sobre este hecho histórico, sobre las cosas que están ocurriendo en el día de hoy, para trasladarla a esa época, esa época, hace ciento setenta y siete años, donde nos, donde un grupo de hombres y mujeres forjaron la patria. mañana, veintisiete de febrero, se cumple un aniversario más de nuestra independencia. La pregunta es, cómo nos toma ese aniversario frente a ese país del cual nos separamos, que es Haití. ¿Qué estamos produciendo hoy? para reivindicar ese trabajo, esa labor de cientos de hombres y mujeres encabezados por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, también Gregorio Luperón, padre de la restauración. ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy? ¿Cómo nos encuentra el veintisiete de febrero? Frente a esa selva, frente a ese, a esa republiqueta, frente a ese conuco con bombillo que se llama Haití. ¿Sabe cómo nos encuentra? Con dos dominicanos secuestrados. Si tuviéramos un gobierno preocupado por la gente, preocupado por esos grupos, por esos muchachos, y no activando la labor de lo vista de esos grupos empresariales de la frontera que se benefician de ese comercio dominico haitiano, tuviéramos esos dos dominicanos ayer, perdón, mañana, lo tuviéramos mañana en el discurso del presidente de la república. Presidente, juéguesela por el país. Anúnciele al país mañana de que esos dos dominicanos han sido liberados, recuperados por la república dominicana, presidente. Presidente, reivindique su gobierno en el día de mañana, frente a ese conuco con bombillo, frente a esa republiqueta que se llama Haití, frente a ese grupo de indeseables, a esa selva, y anúnciele al país mañana, 27 de febrero, que esos dos dominicanos ya están en territorio dominicano, presidente. un gobierno se concentra, un político se concentra en resolver los problemas de la gente, principalmente de los dominicanos. El político dominicano a todo tiempo se preocupa, vela por el bienestar de 10 millones de dominicanos. No vela por los intereses de los grupos empresariales que operan en la frontera. Demasiado paño tibio hemos tenido con Haití. Mañana 27 de febrero vamos a celebrar cuál independencia si tenemos dos dominicanos secuestrados. ¿Cuál es la independencia que vamos a celebrar? Pregunto. Si tenemos dos dominicanos secuestrados, las banderas, las armas, las voces, debemos alzarlas. Ustedes saben cómo. Es reclamando que esos dos dominicanos estén en territorio nacional. Juéguensela como gobierno. Juéguensela como gobierno y den una demostración de fuerza. Den una demostración de fuerza. Asuman el país como defensa. No asuman los grupos empresariales que operan en Haití. A esos grupos empresariales que representan hoy este gobierno no les importa que esos dos dominicanos mueran. No les importa que esos dos dominicanos mueran porque sus intereses económicos están por encima de la vida de los dominicanos. pero de un político no pueden estar. El político dominicano que se hace respetar. Un presidente que se haga respetar. Le hubiese dado 24 horas. A esas autoridades haitianas y a la hora 25. Tendría la comunidad internacional que intervenir entre los dos países. 24 horas para que lo entreguen. A la hora 25. Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Inglaterra, todos. Tuvieran el ojo sobre la república dominicana. Pero eso es si tuviéramos un presidente. Tenemos un presidente que lo que enfrenta es los intereses de esos grupos, de esos ricos que operan en la frontera. Ese problema de los dominicanos es menor que cuando los haitianos deciden aquí no comprar pollo en la frontera. Tenemos un canciller, un canciller que no sirve para nada. Un canciller que lo que se disputa allí en cancillería es el poder de la cama. Lo que decide es el poder de la cama en la cancillería. No tenemos una labor diplomática. Todo lo contrario. Queriendo callar al jefe de las Fuerzas Armadas Díaz Morfa. Hagan respetar la independencia de este país. A mí no me hablen de independencia. No me hablen de independencia. No quedar un haitiano aquí. Un haitiano quedar aquí. En represalia por los dos dominicanos. Y que hagan lo que le dé su maldita gana. Eso si tuviéramos un gobierno de verdad. Pero lo que tenemos es un lobista de intereses empresariales en el gobierno, en el palacio. Dos dominicanos secuestrados en Haití. Ustedes me están hablando de independencia. Qué maldita independencia. Qué independencia. Qué separación. 27 de febrero. No hay mejor forma que celebrar la independencia con esos dos dominicanos libres en el territorio nacional de este país. 24 horas bombardeado Haití completo. Y Estados Unidos interviniendo ese país. Provocar eso. Y que hagan lo que quieran. Ya estamos hartos de eso. Pero no tenemos un político dirigiendo el Estado Dominicano. Tenemos un empresario dirigiendo el Estado Dominicano. que labor diplomática, que labor política, que labor política Haití nos ha demostrado a nosotros. No iban a matar a Leónel Fernández siendo presidente de la República. Leónel se salva siendo presidente de la República por esa gran seguridad que tenía. Si no matan a Leónel. Y van a matar a Leónel Fernández en Haití. Ese grupo de indeseables que no nos perdona este 27 de febrero del año 1844. Ese grupo de indeseables. Esa selva. ¿Con quién vamos a negociar? ¿Con quién vamos a hablar? Dos gobiernos. La oposición nombró uno y el otro, Fantoche, está ahí. ¿Con quién vamos a hablar? Es la pregunta. Hoy, 27 de febrero, dos dominicanos secuestrados en Haití. Estamos hablando de los tucanos, qué sé yo quién, los helicópteros, las armas, mucho mucho bulto en la frontera. Bulto, bulto, bulto nada más. 24 horas para que me entreguen los dominicanos. A la hora 25 no queda un haitiano en territorio nacional. Vamos a ver dónde están los hombres de este país. Y todo el mundo preparado aquí. una tensión, provocar la mirada de la sociedad internacional, provocar la mirada. Ese es un país que nos da muestras a nosotros, que no nos respeta. Y nosotros, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque las grandes familias aquí en este país, los grandes empresarios en este país, utilizan esa pobreza, esa miseria haitiana para hacer riquezas. ¿Sólo qué pasa? Y si el presidente ordena un bombardeo, no está. Perjudicando grandes intereses haitianos, también lo está perjudicando los grandes intereses dominicanos. Pero un presidente pone por encima el país que de esos grupos empresariales. Vuelvo y le repito, a ese grupo no le importa la suerte de esos dominicanos. No le importa la suerte de esos dominicanos. Esos dominicanos mueren mañana y no les importa al país. A ellos. ¿De qué independencia me están hablando ustedes a mí? ¿De qué independencia? 27 de febrero del año 1844. 27 de febrero del año 2021. Tenemos dos dominicanos presos, secuestrados en Haití. Y estamos todavía en que ustedes no tienen luces. Porque vuelvo y repito, ese es un gobierno lobista. Lobista con el tema haitiano. Y en cancillería no se diga, porque ahí lo que puede es el poder de la cama. El poder de los placeres. De los placeres. Solo que pasa en este país que no hay hombre dirigiendo el Estado. Para enfrentar a Haití. A eso me refiero. Para enfrentar a Haití. Tuviera Estados Unidos que haber intervenido en los dos países ya. Con una intervención dominicana ya en la frontera. Y los haitianos huyendo para allá. Dos dominicanos. A que se respeten. A que nos respetan. Pero que va. Imagínense ustedes. Pueden más los cuartos. Decía mi abuela en paz descanse, Julín. Papeleta mató a menudo y Morocota se alzó con todo. Rumba abierta para baile y baile todo el que pueda. En eso es que estamos hoy. En rumba abierta para baile y baile todo el que pueda. Si usted no sabe bailar, quédese en su casa. En eso es que estamos nosotros. Linares, mire. Váyase. Gracias por su comentario. Váyase a YouTube y dé una vuelta por ahí. Que hoy está todo el mundo de acuerdo con usted. Hoy. ¿Ves? Me gustaría. Siempre él tiene muchos detractores ahí en YouTube. Pero hoy está todo el mundo a una. Sin embargo. De acuerdo con este comentario de Linares. Hay algo que hay que aclarar, Linares. A mí me encantaría en el marco de la prudencia. Ya viene usted a hablar de cama. Que usted me diga. ¿A qué se refiere cuando dice que en cancillería vale más el poder de la cama? Déjese de eso. Eso es lo mismo. Eso no es así. Eso es Linares. Hablando cosas. Eso no es así. Ahora, lo que yo te señalo es ahí. Es el hecho de que con las autoridades dominicanas han apostado por un camino incorrecto en la solución de esto. Y el camino elegido ha sido la vía diplomática. Y en esto la diplomacia es un mecanismo, no la razón, para atender una circunstancia como esta. Lo que aplica a un problema como esto es elevarlo a una dimensión de conflicto internacional. Porque a los efectos eso es lo que es. Los estados tienen las responsabilidades a valguardar la vida de todos, incluyendo a los extranjeros que estén bajo su territorio. Podemos señalar la ineficacia que tiene el gobierno haitiano sobre su propio territorio. Ahora bien, eso no lo exime de las responsabilidades que deben tener sobre esos dos dominicanos. La actitud de la ganaria con la cual las autoridades haitianas han estado diciendo y decidiendo en términos de lo que esto implica, eso lo que hace es imputarlo. Y al hecho, entonces, las autoridades dominicanas lo que tienen es que reseñar esa realidad de que ellos lo que han buscado es desdecirse y decir que no tienen la capacidad, que eso no es culpa de ellos, que ahí no había policías, que el estado estuvo ausente. Te compro cualquier elemento que no fue así, pero te compro cualquier argumento que el estado estuvo ausente en el momento del secuestro. Pero a posterior debió de actuarse y del primer momento en este espacio se le ha señalado que se le debió dar un plazo de 24 horas. Pero eso no es capcioso, es que eso lo hacen todos los estados cuando hay circunstancia igual que esta, ya sea con personas, con propiedades inmobiliarias o mobiliarias del estado que se le está señalando. Es decir, aquí se le debió dar un plazo de 24 horas a las autoridades haitianas y se debió de convocar de urgencia al Congreso Nacional para dar la autorización al presidente expresa de que autorice cualquier invasión a Haití en caso de ser necesario. Porque esto es un tema que implica la seguridad de todo lo que sea dominicano. Y no es verdad que la suerte de la vida de dos nacionales nuestros debe estar supeditada a la actitud medalaganaria de las autoridades haitianas, cuyo único interés es que el estado dominicano capciosamente, curiosamente, le devuelva a dos opositores al gobierno de Haití que están aquí detenidos. Oígase bien, lo que quiere el gobierno haitiano es que le devuelvan, que le devuelvan dos opositores que están aquí, un ex gobernador y un ex alcalde de Puerto Príncipe, que son contrarios al presidente Jovenel Moïse, que están aquí en República Dominicana y que intentaron entrar de manera ilegal. Pero que por eso mismo... Y que la Cancillería le ha exigido a ellos dos, la Cancillería Dominicana, de que declaren asilo, protección de asilo para regularizar su estado migratorio en el país, lo cual la actitud y la coyuntura política que tiene el presidente de Haití no lo permite. Entonces, aquí tienen que hablar de claro al país, si esto es un fatídico canje lo que están buscando, esto es irresponsable del estado haitiano. Primero, segundo, si es eso, aún sea oficializado en los secretos, aún sea inequívocamente así, tiene que establecerse cuál es el accionar del estado dominicano de cara a esa circunstancia, que no es otra que la de labor activa de inteligencia y la de estandarizar las vías burocráticas para inclusive, si es necesaria, utilizar la opción militar. Claro, pero es que no hay agudización de esta crisis. Aquí lo que hay es un estado complaciente con esta selva, este monigote, este monigote presidente de Haití. Vamos. ¡Tú mañana! Bye, Cachicha.